Desde Rincón de las Tablas os presentamos la fortuna de Goodboards. Goodboards fabrica snowboard con tecnología de altísima calidad. Han aplicado toda esa tecnología a los modelos de wake y de kitesurf. El wake surf originalmente se inicia tirado por una lancha, wake, surf, surfear la estela. Hoy en día existe un montón de cable packs. La lanzada de la lancha te la hace un cable. Es un poquito más seguro y además te permite incorporar módulos. Las tablas de wake de la gente de Goodboards están hechas para vosotros, palos del freestyle, que sois la bomba pegando saltos y trucos, 180, ceros locos, backflip. Por eso estas tablas no llevan quillas. ¿Qué llevan? Llevan un sistema de canales que te van a aportar toda esa estabilidad encima del agua para poder hacer tus trazadas y tus carbeos con total seguridad. Construida con tecnología Rocket, lo que significa que desde el centro hacia las puntas, la tabla hace toda esa parábola. ¿Qué va a hacer? Que tú estés siempre levantando la punta, da igual en el sentido en el que estés surfeando. Flex medio. Twinty. Ultra ligera para pegar salto de cándalo. La tabla está construida con maderas de doble núcleo, que significa que tenemos distintas durezas dentro de la tabla. Podéis apreciar las maderas, esto no es un gráfico de dibujo, sino que es la madera en sí que está ahí debajo de la fibra de vidrio. ¿Veis todo el canal principal? Tiene un color un poquito más intenso porque es una madera un poquito más dura y luego juegan con una madera más blanda, más dura, más blanda, más dura, hasta que llegan a la zona exterior en la que es bastante más blandito, de forma que la absorción de choques cuando planchas tus trucos sea mucho más estable. Y tecnología de uretano alrededor de toda la tabla para darle una robustez a esta madera de por vida. Por la parte de atrás no lo podemos ver, pero lleva unos insectos de carbono además de la fibra de vidrio. Esta base es absolutamente espectacular para la gente que estáis grindando módulos. Desliza mogollón. Por supuesto, incorpora insertos M6 estándar, de forma que puedas anclar aquí tus botas o tus fijaciones de weight. La mayoría de cables te dejan un material para que puedas jugar un poco, pero si ya te aficionas un poquito, te aconsejo encarecidamente que te compres tu propia tabla con tus propias fijaciones para planchar los trucos. ¡Milerios! Si tienes la gran suerte de vivir por San Cubat o cercanías, contacta con nosotras porque tenemos unas cuantas tablas de demo para que las puedas probar antes de comprarlas, de manera que cuando las compres, realmente estás completamente enamorado del material que vas a llevar bajo tus pies. ¡Ven a Rengón! ¡La vas a disfrutar! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Gracias!